Empezamos The Last of Us, parte 2. No sé qué ha pasado. Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme. ¿Te recorres más de medio país con alguien? Buscaba un sentido para su inmunidad. Quizá empezara a convencerme el tema de la cura. Está hablando en plan como si todo hubiera pasado. Y hablando del pasado. Y lo logramos. Vale, esto fue al final del primero. Pero, ¿qué precio? Yo me quedé flipando, eh. Si pusieron los pelos, ¿cuándo pasó todo esto? ¿Qué haríais vosotros, sabes? ¡Uf! Santo Dios, Joel. ¿Y qué hiciste? Lo queríamos todos. Salvarla. Vamos. Te tengo. Te tengo. Te tengo. Cubrid las salidas. ¡Que no escapen! Este es nuestro hermano, ¿vale? Eso es... ¿Nuestro hermano? Sí. El tío de... Demasiado. Bueno, el tío. El tío nadie. ¿Cuántos a la deli? Que hicieron algunas pruebas. Le dije que... Su inmunidad no le servía. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Parece. Hay que volver. Me acuerdo cuando empecé de las sofas, en plan el primero, que yo pensaba que la historia era de Joel y de su hija, ¿sabéis? Luego vi que le pasaba a su hija, en plan... Muy bien, la verdad. Madre mía, que estamos aquí otra vez, tú. Que estamos aquí otra vez. Onzu caballino. Ah, ¿ya empezamos a jugar? Sí, ya empezamos a jugar. Game Director. Lo he dicho. O sea, yo me quedé flipado. Pues muy bien, la verdad. Por eso, este es el tío. Digo, no, ¿no? El tío de nadie. Sí, de eli no es nadie. O sea, pues yo pensaba al principio que eli, como salía siempre en los juegos, en las portadas y todo, pensaba que eli era, pues eso, la hija de este hombre, de Joel. Pero no, no, no. Ni mucho menos, la verdad. Creo que fue un golpe duro ahí, en plan, digo, hostias. Pero todo, haré spoilers del primero, porque se supone que si la gente está viendo este, se habrá visto el primero o habrá jugado el primero. Si no, no tiene ningún sentido que esté en... La verdad. A ver, gráficamente se ve muy bien, la verdad. O sea, no podemos decir otra cosa, porque se ve muy bien. Me han podido ir más rápido, ¿verdad? No. Perfecto. Esto será aquí una pequeña introducción, mientras nos vamos poniendo los créditos de fondo. ¡Hala, qué guapo, ¿no? Una ciudad alambrada, tú. Vamos a ver a Eli, estará ya grande, porque esto se supone que son cinco años más tarde. No estoy de todo seguro. Pero la sinopsis creo que era esa, cinco años más tarde del primer juego, vaya. Creo. Bueno, sí, bueno, estamos aquí con nuestro hermanito, con Tommy. Que Tommy tiene la voz, en este caso, en español, de... No me acuerdo con el nombre. Serrano, no sé qué serrano. Algo serrano. El que hizo la voz de Deis Gones, el protagonista. Vale. Pero ahora mismo no me acuerdo el nombre, tío. Llaman no sé qué serrano. Y es una voz preciosa, la verdad. ¡Oh, caballito! Esperemos que este caballo no sea como el de Agro, ¿vale? Que no sea como el de Estados de Colossus, porque me enfadaría mucho. Unos ciervatillos. Sí, yo creo que un ciervo o un ciervatillo, sí. Me encanta el tema de iluminación, es muy bonita, tío. Levanta sonora. Tom, 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 tom. Ahí va, es que me choco. ¿Sí? No nos falta poco. Espérate que voy todo lento, ¿sabes? No puedo ir más rápido. Ah, vale, 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 vale. Es que me está sacando ventaja, ¿sabes? Y es raro, en juegos así de... Que en principio no esté caballo correr más que el Todos. Nueve plazos de muros se han construido, tú. Puerta este número dos. ¡Vamos, esclavo! ¿Entra tú primero, Tommy? Creo que sí. Ah, pues no, no entra. Entro yo entonces. Ah, ¿me tengo que bajar? Ah, no. Vale, tiene ahí su cuadra, todo eso. Vale. A ver, así desde fuera se ha visto muy bien todo. En plan súper bien organizado. Un, coño, un pedazo de fuerte, súper... Benefendible, ¿verdad? Sí. Vale. Sobre lo que decíamos antes. Dudo que yo hiciera otra cosa. Sobre el tema de salvar a Ellie. O quedarle ahí y salvar a mucha gente. Es que claro, eso es una... Salvaré a la tumba, si hace falta. Muy bien, Tommy. Eso es una gran decisión. Salvar a una persona que es muy allegada a ti. O salvar a cientos de miles de personas. Nos vemos, Tommy. Uf. Lo lógico sería, pues a ver, salvar a todas esas miles de personas. ¿Vale? Porque tendrías la cura para todo esto. Que todo volviese a la normalidad. Pero... Aunque no es tu hija. No es sangre de sangre. Es... Como si fuera tu hija. La verdad. Neil Druckmann. Supongo que todos habríamos hecho lo mismo. Mira que más allá está. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿16 años? ¿17? Hola. Que no recuerdo cuando tenía el primero, eh. 18. Sí, vamos a ver por eso, por esa. Ahí va. Dios. ¿Quieres que me dé un chungo? Bueno, en verdad sí, se nota ya esa... Esa adultez. Oye. Oye. ¿Qué pasa, Joel? Se lo tienen montado muy bien, eh. Sí. Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día. Me contó un chiste y me acordé de ti. Vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj. ¿Cómo llamas? Joel, es un poco tarde y mañana tengo que madrugar. Sí, lo sé, lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame un momento. Hay como un... Como un tranceamiento, ¿verdad? ¿No lo habéis notado? Esa distancia que hay como de... No sé, como de... Como si algo hubiera pasado y le diese ya igual... No sé. Para los egipcios era el dios Guita Ra. Qué malo. Ja, ja. ¿Quieres oír algo? Vale. Vale. Prométeme... Que no te reirás. No voy a reírme. En serio. Confío en ti. Ah, voy a tocar tío. Usa L para elegir un acorde. Ah, pues este. Mira cómo toca Joel, tú. Mira. Conquistado. Menos mal, porque iba a ser nefasto tocando, la verdad. Tío, va a ser nefasto. Tío, va a ser nefasto. Y vaya voz, totalmente. Tienes que a veces te sucederás. Para hacer este hombre de mí. Tienes que. Tienes que pod També Free. Tienes que hab compensación de Buddhist. Un poco de dos días Días de ti y yo Me gustó que hayan dejado la voz original En lugar de poner a la voz española a cantar Bueno No he tenido pena Solo lástima Me lo tomaré como un cumplido Es para ti No, no, no Yo no tengo ni idea de qué hacer con esto Te prometí que te enseñaría a tocar Es verdad La primera elección mañana Genial Está como con... Hay tensión entre medios Vale Vale Oye ¿Ya has recordado el chiste? Espérate que se viene ¿Por qué un loco apuñala un reloj? Para matar el tiempo Qué malo Me has quitado la boca Eli La verdad Somos muñe y carne Porque parece Sí Hashtag humor El risas Que descanses Para matar el tiempo Qué gracioso Ojo Que aquí viene música Atención Venga ahí la música Cabo Ah, cuatro años después Vale Ahora sí que tiene pinta De mayor Oye Buenas Lo siento Me he dormido Dame un minuto Que me vista Dicen que tuviste una noche movidita Ella me besó Ya sabes cómo es Dina No le des importancia Yo quería decir tu pelea con Seth Oye ¿Besaste a Dina? Oh La besó ella La acaba de decir Creía que te... Acabamos de romper Y te lanzas sobre mi chica Hostia A ver Eli Estaría intentando Darte celos Yo no Yo nunca Joder Qué incómodo Me estoy quedando contigo Hashtag el humor Me da igual En marcha El risas de nuevo Pero es lo peor Pero es una cagada Lo dicho Vale Compañero No entendía Antes era Parece ser Justo después De que pasara todo Vale Entonces pues estaba tan reciente Por eso había esa tensión Entre Joel y Eli Claro Ahí se lo he entendido Pensaba que esto ya eran 5 años después Pero no Justo ahora son 4 años después Dice Coge tus cosas Y vete Que son mis cosas exactamente Después de 4 años Que son mis cosas Ah Mi sudadera Mi chaqueta Vale Vale Bueno Hacía frío fuera Se me ha hecho ver nieve Creo Hostia La pistola Sí Claro No hay nada más Vamos a investigar un poquito A ver como viven La verdad es que en su momento vivían bastante bien La verdad Con esa fortificación Esa fortaleza así rodeada y tal Con luz Tienen una cuadra Y no vimos mucho más Pero se veía bastante importante Aquí por lo que se ve Creo que es más de lo mismo Viven en un sitio aislado Porque no hay rejas en las ventanas Todo está bien Esa es una guitarra Esa es nuestra guitarra La que nos regaló Joel Vale No puedo cogerla ni hacer nada Vale Pues vamos hacia afuera ¿Esto qué es? Ah Una taga Una baja Vale Vale Para la gente que no lo sepa El Lee es lesbiana Vale Lo he dicho Contaré spoiler del primero Porque se supone que si estás viendo este juego Que sepas que hoy todo el mundo habla de ti Lo he dicho Hago una pequeña pausa Si estoy jugando este juego Estás viendo este juego Porque se supone que ya habéis pasado el primero ¿Qué pasaba? En el DLC del primer juego Vale Contaba la historia de El Lee y su amiga Vale La cual las dos se infectaron Vale Y dijeron esa frase tan poética De bueno Moriremos Perderemos la cabeza juntas Vale Refiriéndose a que morirían Las dos juntas Pero ¿Qué pasó? Solo murió la amiga Vale Al final las dos estaban enamoradas Una de la otra Se besaron Etc Eso tendrían pues 12 años Si se han pasado como 4 o 5 años Sería con 12 años Vale En ese momento Y bueno Ahí se vio que Lee era lesbiana Vale ¿Qué pasó? La amiga murió Ella no Y ahí empezó digamos la historia ¿Vale? Porque era como un flashback al pasado ¿Vale? Está bastante Por eso aquí cuenta todo esto ¿Vale? Porque es Lo empujó Y luego te cabreaste con Joel Esa parte no la entiendo No sé Fue una noche rara Suena genial Delante solo corre Te adelanto No Voy más rápido Vale Parece ser que quiere hacer footing Pero si yo me paro Él se para Muy rápido Él corre En la cafetería Venga Es por lo de Seth Sí Todo está muy bastante guay En principio En el poblado No ¿Dónde quedó la lealtad? ¿Perdona? No dice nada más Vale Y Celi en el primero Tiene como 14 En este 18 Sí Más o menos Sí Vamos Aquí ya se ve adulta Vaya Toma Bostión Con la bola Lo he dicho Y fiaros O sea Hay niños Por lo que ha proliferado la vida Vaya Eso es algo muy bueno El perrino El saludo El aquí chucho Vaya que vichino Vaya aquí Vaya que bonito Vaya aquí Viejo Sí Vaya que te rasquen Es un banjo ¿Verdad? Creo que sí ¿Eso qué es? Ah una vaca tú Toda abierta Creo que sí con una vaca Vaca Un guarro Suena demasiado gigante ¿No? Blacksmith Blacksmith es la herrería Blacksmith O eso creo Diría que sí Tipsy vision ¿Vas a vivir dentro de otras puertas o qué? ¿No tiene mano aquí el amigo? ¿Quieres desayunar? No Mi María Sígueme Sí tal cual Le parece un pueblo del oeste Así Todo vaquero ¿Sabes? Te das cuenta Sed quiere decirte una cosa Yo no quiero saber nada De ese intolerante Hazlo por mí Por favor Vale Sed Sed ven Puta mierda Vale este no le gustará Que le gustan las mujeres Supongo ¿No? Hola Por eso ha dicho eso De ese intolerante Oye Anoche Creo que Bebí demasiado Sí Le diría algo Sí Quiero decir que lo siento María dice que Dina y tú os vais Yo Os he hecho unos sándwiches Vale De carne Gracias Nada Bueno Tened cuidado Claro Te lo agradezco mucho ¿Qué tienes ahí? Para ti la intolerancia Huele bien Para ti ¿Seguro? Desde luego Que se ha hecho vegetariana ella ¿En serio? ¿En serio? No me jodas ¿Se ha hecho vegetariana? No, no O sea Hay una Cuando salgas quiero que te intercambies con Tommy y Joel Hace ya demasiado que están ellos dos Hay una pandemia Un apocalipsis zombie mundial Te vas a hacer vegetariana ¿En serio? A ver Que hice ya Ten cuidado Bueno Es que se han visto muchos infectados últimamente Ah Claro Quería comprobar los caminos del arroyo Necesitaré que alguien más lo cubra Eli ¿Conoces los caminos? Al niño Apenas Dina lo ha hecho mil veces Enviaré a las dos a que se ocupen Si no No tiene por qué decir O hacernos entender Que se ha hecho vegetariana Pero ¿Podemos hablar un momento? Siempre claro Dime No sé qué está pasando entre Joel y Du María A él le importas mucho Estoy segura de que no quiso Está bien ¿Sí? Sí Vale Vale Discúlpame Cuidado Está guay, ¿eh? Toma Un momento Un momento ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? Madre mía Madre mía Madre mía Eh, Dina ¿Podemos hablar? Eh, chicos Un momento Ahora, ahora ¿Cuánto tiempo? Ahora, que está de espalda Dale Eh Eh Solo Quería disculparme por haber salido corriendo anoche Ah, eso Es igual Claro que lo entiendo Yo Yo me sentí muy mal ¿Por qué? Pues porque Yo lo empecé todo Y No debía haberte besado delante de toda esa gente Y yo No, habías bebidas, normal Aún así A mí No quiero que pienses No, tranquila Yo no pienso nada Solo ¿Sabes que me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las frases Muy bien Bueno, deberíamos irse ya Toma Ay ¿Pero qué coño? Ni siquiera estoy jugando ¿Eres una gallina? ¿Eres una gallina? Toma Toma Aplícaselo Hombre, que chiquero Venga chaval Hostia Toma Madre mía Que has flipado Ah, tengo que coger nieve Vale Tengo que quitar la ayuda de tiro ¿Vale? Me parecía muy ridícula y tal Pero Toma Bueno, no sé si la he quitado No hay ayuda de tiro La he quitado A ver Para trepar Pero no sé Me parece como que demasiado Ven aquí Ven aquí Ven aquí crío Ven aquí Toma Para agacharte Toma ahí Asqueroso ¿Quién ha sido? Ah, que hay otro más Ay, pues hay un montón ¿Esto qué es? Son como Grandy Se reproducen Toma Madre mía Voy a jugar Hola, venga Hasta luego Ah, que Esta es amiga ¿No? Toma Tienes nieve en el pelo Ya más, te quito Sí Mira ese, mira ese Toma Porque están muertos Se nos hacen un fanbill Os veo Todo cruel, ¿sabes? Ven aquí Asqueroso Ven aquí Puto niño Te piso la cabeza Toma No es justo Reina cuajos Como sienta No Lo he dicho Dice He visto que es súper incómodo Disparar sin el duele de tiro Y el ganador se pone Encima Ahí Vale Muy bien Ahora hay cosas que hacer Supongo que me lo he ganado Sí Sí Vámonos Está guay Está Se ve bonito Veis, sí Seguimos en la misma En la misma En la misma ciudad Poblado, campamento Va a relevar a Joel Y a Tony Oso crea Oh Qué bien que nos haya puesto juntas Esta ruta te va a gustar Tengo el WhatsApp web abierto No pasa nada Que se cierra Jackson Ranch Rancho de Jackson Rancho Jackson Hostia Decidlo para ir a veces Enseguida Rancho de Jackson Hola chicas Ahora los traigo Rancho de Jackson ¿Cuántos caballos que tienen? Y sí Son todos muy vaqueros Muy tejanos Buena agarradura Cómo le limpia Y todo eso Me vas a decir algo no Vale Ah, buena chica Dale esto Gracias Vamos Muy bien Eh, Shimmer Ah, mirad quién se apunta Ya, ya, ya Una para ti Y otra para ti Abrir Calma chavales Calma Muy bien Sabéis cómo va Registraos Seguid las rutas Acabad con los infectados Si encontráis cualquier cosa Que os supere Regresad Vale Id con cabeza Somos una pequeña expedición Que cada vez que hay tiempo Tenemos que ir a Por suministros Víveres Adelante Aunque con todo el tiempo que llevan No habrán hecho algún sistema Supongo que sí De, yo qué sé De tema de huerto Ganadería ¿Sabéis? Aunque bueno También es cierto que Será importante Ir a lutear ¿Sabes? Ya 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 Se ve muy bonito Se ve muy guay No, no sé si A principio Haber visto Esos otros huertos Y tal Pero igual ¿Sabes? ¿Cuál es la razón exacta Para salir a la Al exterior? ¿Sabéis? ¿Somos nosotras? ¿Estas? ¿Qué rara? ¿Esta es Ellie? No, no Definitivamente no, no Es muy rara Muy fea Bueno, a ver Más que Ellie Sí, ¿sabes? Pues yo creo No, creo que esta vez Ojo, pues si tienes Más espaldas que yo Mujer Ven, no hay que pedirse Nome Cosa con los dientes Sí, no, no Vaya espalda Viene ¿Dónde has ido? Coge tus cosas Te enseñaré algo Hombre ¿Qué? Confía en mí No sé nada Pero creo que esto va a ser Otro grupo Totalmente distinto Y ajeno al de Ellie Venga Por aquí Míralo Vamos a Sí, vamos a tener dos personajes Huesos creo De momento Vamos, tenemos esta mujer Que no se nos ha dado un nombre Ni siquiera un trasfondo Un contexto, ¿sabes? No Es urgente O igual es otra expedición Del mismo campamento Ay, qué guapa la nieve, ¿no? Qué chulo Mira Oh man Voy, lo siento Ah, ¿cómo corro? Al L1, vale Vale Al L1 se corre Vale Este año Cuanto menos No podía dormir ¿Tú tampoco? Parece que cuanto más al sur vamos Más bonito es todo ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello Veríamos el hogar de Manny Sí No me parece que esté a la altura De sus historias Probablemente no ¿Has hecho esto a oscuras? Sí Venga Si seguimos así Estaremos cansados Para el viaje de hoy Y no hay demasiadas zombies Al menos en esta zona, ¿sabes? Sí, Mel está bien Estos días parecía un poco ausente Mel Estará bien Qué guay Es muy raro Me asustas Yo no estoy raro ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No Sí, seguro No, ya he tenido bastante Gracias Au No todos somos tan hábiles como tú Así es ¿Qué es eso? Te irá bien Muy alto Vamos Qué susto me ha dado Mírame Abby Deja de mirar abajo Abby Vale Ahora nos pondrá nuestro nombre ¿No? En los textos de texto Owen Owen Vale Sí, los escenarios están bastante Bastante currados Están muy bien hechos, tío No sé Ahora mismo estoy un poco Sin saber qué pasa, ¿sabes? Owen y Abby De Abigail, supongo Ahí va el campamento ¿Ves? Son gente externa Al campamento Mel No sé por qué Pero me lo intuía, tío Es una puta ciudad Sí Sí ¿Se lo has dicho a alguien más? Quería que la vieras tú primero Vi a una patrulla armada ir del pueblo hasta ese puesto de ahí Hay algunos más por el camino Tienen electricidad Armas Son muchísimos Nos apañaremos Vale Suponiendo que esté ahí ¿Cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla Confirmarlo y... No lo sé Encontrar cómo hacerlo salir ¿A quién? Le pregunta Sí, claro Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información ¿A quién están buscando? Pues los obligamos ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada Ella me parece un poco psicótica No sé por qué Joder, sabía que no podía contar contigo Javi Quiero lo mismo que tú Pero no a cualquier precio Oye No Te veo en la cabaña ¿Por qué está tan cabreada Tan enfadada con el mundo? ¿Sabes? Está como muy coño La ves la cara enfadada y... ¿Sabes? No sé Y con ese ansia de buscar a alguien Y en esa ciudad De obligar a la gente de esa ciudad Aunque lo superen En, no sé Proporción de 51 Que le da igual Algo muy grave Tiene que ser ¿Vale? Para que esta persona Tenga tantísimas ganas De buscar eso ¿Sabes? Así que No voy a mentir Pero tiene algo que ver Con algún lazo familiar Que alguien haya muerto Que haya sido una persona Y que... ¿A por aquí arriba? ¿Por qué arriba no es? Ah, estoy subiendo Vale, vale Supongo me estoy alejando Me estoy alejando Por aquí no debería ser, ¿no? Eso yo voy así Por aquí No sé Pues no por aquí Pues me parece A mí que me he perdido La verdad Ah, por aquí No he podido llegar Pero ahí sí que se puede llegar ¿No? A ver Porque para que abajo No creo que sea Más que nada Porque he llegado Y había una cantidad Otro grande ¿Sabes? Hasta aquí he llegado Y tengo que llegar Hasta... Allí Por lo que tengo que ir para atrás Supongo, no sé Y tirarme no creo Hay muchísima caída La verdad No creo que estemos Tan sumamente zumbados A ver Qué pinta Mucha se tiene Un huevo y medio Pero no creo Que tengamos que hacer eso ¿Vale? Para ver si puedo ir por arriba Y subirme ahí arriba Que supongo que sí Le pide un salto llegar La verdad ¿Ves? Nada, chicos Que personaje Hay veces que no quiere Vamos Este era Abby Abigail Ahora sí, vale Vale, vale, vale Ahora como la seda, tú Vale Vale, pues tenemos que llegar Hacia aquella Supongo que era un puesto avanzado Aquí nos agachamos Ah, para tirarte Vale Está guay todo Este se ve bastante bonito Que derrapo, Abby Lo he hecho Y creo Si te digo la verdad Hasta que estos estaban enamorados Estaban juntos o algo O están juntos ¿Sabes? Un cuchillo Ah, no tiene nada Vale Vale Suerte Está más muerto Ahí va Vale Un susto ¿Por qué es? Ah, sí, vale Sí Cinco balas solo Poquita munición No, nuevamente digo No, nuevamente digo Hostia Ah, perdón Deja de verlo Tengo mantenido pulsado Qué miedo, ¿verdad? Yo pensaba que estaba viva Y no sabía mentiros Que se iba a despertar Ay, cuadrado Ah, puchada obviamente Corre, corre Estoy pasando, ¿no? Creo que sí En la nieve en el zombie, decía A ver que me parió Vaya, ¿cómo corre tú? EZ-01, púntale ese Eh, para atacar Toma Toma, toma Venga, salida Hostias, hay otro más Toma, tú Pedazo de personaje tenemos aquí, tú Ahí va Tengo aguantazo Otro más para allí Podría haberle hecho para ese A ver, todo, todo Toma Dios Uy, vamos, eh Mira cómo te esquivo, eh Tenemos aquí a A Rocky, ¿no? Hostias, me ha gustado mucho O sea, me ha molado mucho Porque antiguamente teníamos Un cuchillo Y una pistola Y si no podías hacer nada con eso Pues te comen los mocos Pero no, aquí podemos esquivar Y pegar Vale, esquivar el botiquín Mantener para curar Vale También te digo que para esa vida No hemos usado el botiquín Pero bueno El juego nos lo exige Desde aquí no veo Uh, balas Recargar ¿Cuánta munición tiene esto? Ah, seis balas por cargador Bueno Vale ¿Podría hacer algo por aquí? No, tiene toda la pinta De que es por aquí Por la izquierda, ¿no? Sí Mantén Círculo para tirar Para el suelo Perfecto Para encender La paga Esa es una mala idea, Abby No voy a, ¿eh? Lo he dicho Tengo que desactivar Bueno, tengo desactivado El tema de la ayuda de tiro Nunca me gustan los juegos Con ayuda de tiro Pero nada, nada En ningún momento O sea, en ningún momento Ningún juego Ni nada Ya sea mando O sea, lo que sea O sea Empecé me parece Un sacrilegio Meter ayuda de tiro En cualquier cosa Ayuda apuntado Me parece Un sacrilegio Uf No sé qué puedes hacer Vale Vale Ah, vale Aquí mira como Ellie Permanece Permanece en posiciones agachadas Para acercarte Siglosamente A los enemigos Pulsa Para agarrarlos Vale ¿Vas así Va a ser una guerrera ¿Va a ser una guerrera Bastante curiosa, eh? Porque Hostia Sí podemos también En este tipo de juegos En este tipo de juegos Prefiero más historia Antes que jugabilidad Y tal Vaya ¿Hay otro más a derecha? No Al suelito Amiga O sea Amigo Al suelito Y otra bala Así se hace Joder Estoy perdida Sí Puedo correr Ahí va Toma Qué bueno Qué bueno Qué fluido Aunque sea yo que sé Animación Porque realmente es una animación Se ve muy fluido Tú Vale Ese no nos ha visto En principio Va a ser por este camión Vamos a tener que pegarle ¿Vale? ¿Puedo subirme al coche? Sí ¡Echoza! ¡Echoza! Mira la cara que tiene Mira la cara que tiene Dios Qué cara Madre Qué cara mala, eh Ah, es por aquí Vale De momento A nivel controles Nada que ver con el primero, eh Muy, muy fluido todo Muy, muy chulo De momento Bastante guay De verdad Dos personas caminando Ah O sea, gran persona, ¿verdad? ¿Dónde está la patrulla? Madre mía Madre mía, tú Ahí viene el caballito ¡Hala! Claro, será Eli De cómo se ve que hay patrulla Por el hecho de que han visto a dos No sé Dos huellas de caballo, la verdad Diferentes Vamos Por aquí Encapamentos De este estilo Debe haberlo O sea, para más que nada mantener Por eso a mí me ha extrañado antes Todo eso, ¿vale? Me ha parecido Muy interesante, ¿verdad? ¿Tienes que estar con él? ¿Con Jesse? No Llevabais mucho tiempo juntos Mira, Jesse es genial Adoro a sus padres Siempre serán mi familia Pero pusimos el piloto automático Pusimos el piloto automático Oye, ¿por qué nunca habíamos hablado de esto? Demasiado rápido No lo sé Supongo que no nos salía Tú nunca has hablado de Kat conmigo Bueno Es que no hay mucho que decir Ay Ay Me daba la impresión de que ella no te caía bien No me cae ni bien ni mal Vale, he perdido Vale Como artista tiene talento Ya hasta me gusta ese tatuaje tuyo Qué amable por tu parte Y creo que no te convenía Interesante Interesante Calla Vale En fin